Canta conmigo que el amor perfuma, baila en mis brazos que el amor nos une, mírame otra vez. Créeme que mi cariño siempre fue sincero, tú sabes bien que yo sin ti no viviré. Amores que duelen, amores que lloran, amores que adhelan ser feliz, sueñan ser felices. Amores que viven, amores que duelen, amores que adhelan ser felices, sueñan ser felices. Amores que duelen, amores que adhelan ser feliz, sueñan ser felices. Amores que viven, amores que adhelan ser feliz, sueñan ser felices. ¡Feliz! La bendita. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!